Hola, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo la segunda edición de casos oscuros por países Como leyeron en el título, le toca a España País que la verdad rara vez aparece en este canal Por eso decidí traerlo Y la verdad que me sorprendí mucho con los casos que encontré Por lo general cuando busco casos oscuros Los países que más se repiten son Brasil y México Pero las cosas que ocurrieron en España no se quedan atrás Pero bueno, no quiero hacer tanta intro Me gustaría antes de finalizar decirles que en los comentarios Escriban sobre qué país les gustaría que haga la siguiente edición El que más se repita seguramente lo traiga Si sos nuevo y te gusta lo que hago, suscríbete al canal Tu suscripción me ayuda un montón Así que nada más amigos, por acá finalizo la intro Como siempre les quedo la bienvenida a un nuevo video Bienvenidos a casos oscuros que ocurrió en España Pero antes de comenzar, como siempre hay que mandar un solo nombre A toda esta persona que me hizo en Instagram Muchísimas gracias por seguirme Y si vos, hermoso, hermoso todo en mi próximo video Lo único que tenés que hacer es seguirme en mi Instagram Y si querés tener más chance, dale me gusta a mi última foto Así que nada más amigos, como les digo siempre Espero que les guste este video próximamente Espero que se asusten El 26 de noviembre del año 2010 Una mujer llamada Mónica Juanatei Fernández Fue detenida y condenada a 20 años de prisión Pero para, ¿qué fue lo que hizo? 70 horas antes de su detención Dos hermanos que buscaban leña en Vinidale, Menorca Se tuparon con una maleta de grandes dimensiones Cuando la abrieron, se encontraron con algo terrible Los restos calabéricos de un niño Este niño más tarde sería identificado como César Y era el hijo de esta mujer que les mencioné al principio Pero a ver, para que los restos estén en ese estado ¿Cuántos llevaba muerto? Dos años Según las acusaciones Mónica mató al hijo en el año 2008 E hizo creer a la gente de su entorno durante ese tiempo Que estaba vivo La misma le mintió a su familia Diciendo que su hijo estaba bien E incluso chateó por internet haciéndose pasar por él Con el descubrimiento de la maleta, la ficción terminó Mónica le quitó la vida a César Ahogándolo en la bañera de su casa ¿Y quieren saber por qué? Para que no entorpeciera la relación con su pareja Después lo introdujo en la maleta con algunos objetos personales Y la arrojó desde la carretera hacia el bosque Por los objetos personales Pudieron identificar al niño Con el avance de la tecnología Esto de conocer personas cada vez se fue haciendo más sencillo La aparición de las aplicaciones de citas y las redes sociales Eso que todo al comienzo no sea cara a cara Por lo que trajo mucha simplicidad Igualmente al mismo tiempo que trajo esto Causó muchas complicaciones Como en el caso que les voy a contar a continuación Un hombre de 53 años En el año 2021 Viajó desde Cataluña a Galicia Para conocer a una mujer que conoció en internet Esta se llama Cristina Rodríguez Veloso Y en el momento tenía 26 años Esta tras conocer al hombre Por algún motivo se asustó Por lo que lo prendió fuego Y se deshizo del cuerpo La misma confesó que el primero Le dio unas pastillas para dormir a la víctima Una vez que quedó inconsciente Lo asfixió A continuación lo quemó Y se deshizo del cuerpo en trozos En diferentes zonas próximas a su domicilio Esto ocurrió en agosto de 2021 Y el crimen se descubrió Porque cuatro meses después Esta le contó lo que hizo a su psiquiatra La verdad que no dejo de sorprenderme de las personas El siguiente caso nos lleva a Tarragona La mañana del 11 de julio del año 2023 En la playa Costa Dorada de Rada de Verá Un bebé decapitado Con un alto grado de descomposición Fue hallado Por el estado del mismo Al comienzo no se sabía Si era un bebé o un niño de corta edad Finalmente se descubrió Que el mismo no superaba los seis meses Y era una niña Esta fue encontrada por un operario de limpieza Y llevaba más de un día en la arena Los mañistas la habían visto Pero creían que era un muñeco Se cree que la niña estuvo un par de meses en el mar Pero no se sabe cómo llegó ¿Ustedes qué creen que pasó? Te presento a Sandra Palo Bermúdez Esta tenía 22 años Y el 17 de mayo del año 2003 Vivió algo estremecedor Para comenzar la misma vivía en Getafe, Madrid Y tenía una discapacidad intelectual Debido a un accidente de tráfico Ok, como les comenté recién El 17 de mayo del año 2003 Le ocurrió algo horrible Ese día por la noche La misma había salido a tomar algo Con sus compañeros del taller ocupacional Pero decidió regresar temprano a casa Ya que su hermano menor de 9 años Recibía la primera comunión al día siguiente Por lo que fue a tomar un autobús junto a un amigo Cuando se encontró en la parada Un coche con 4 ocupantes se detiene Ocupantes que tenían entre 14 y 18 años Ok, el mayor de estos se fijó en ella Y le dijo a sus amigos Quiero liarme con esa Por lo que detuvieron el coche Y obligaron a Sandra y a su amigo a subir al vehículo Amenazándolos con un cuchillo A los pocos metros Bajaron al chico del vehículo Y siguieron solo con Sandra En un momento decidieron parar en un descampado En la carretera de Toledo N-401 Acá 3 de los 4 ocupantes Decidieron abusar sin parar de la chica fuera del vehículo Porque no querían ensuciarlo Cuando terminaron La víctima se incorporó con dificultades Y trató de vestirse y caminar para alejarse del vehículo Pero los agresores piensan que si la dejan con vida Pueden identificarlos Por lo que uno de los ocupantes Apodado el Malaguita Subió al vehículo y atropelló a la víctima Hasta en 15 ocasiones A continuación Se acercaron a una gasolinera Compraron gasolina Regresaron al lugar Y prendieron fuego a la joven Para deshacerse de las pruebas Finalmente Sandra falleció debido a las graves quemaduras La misma fue encontrada carbonizada A la mañana siguiente por un camionero Y los autores del crimen Fueron detenidos en junio de ese año Francisco Javier Astor Galuque Apodado el Malaguita Que tenía 18 años Fue condenado a 64 años de prisión Ramón Santiago Jiménez Y José Ramón Manzano Ambos de 17 Cumplieron condena desde octubre de 2003 Hasta el año 2012 Ambos continuaron delinquiendo Rafael García Fernández De 14 años Tras cumplir 4 años de condena Fue liberado Este después de salir de prisión También siguió delinquiendo ¿Vos qué pensás? ¿Fueron justas estas condenas? No puedo hacer este video sin mencionar uno de los casos que más impactó a España El 13 de noviembre del año 1992 En la localidad de Picassens, Alcácer Tres adolescentes llamadas Miriam García, Tony Gómez y Desiré Hernández Desaparecieron cuando se dirigieran siendo auto-stop a una discoteca La búsqueda de las conocidas como niñas de Alcácer Tuvo una fuerte repercusión en los medios de comunicación españoles Miriam y Desiré tenían 14 años Mientras que Tony tenía 15 Y las mismas estuvieron desaparecidas 75 días El 27 de enero del año 1993 Dos apicultores Encontraron los cadáveres semienterrados en una fosa en un paraje montañoso cercano Los cuerpos tenían evidencia de una tortura extrema Los mismos estaban maniatados y apelados uno encima de otro Y dos de ellos tenían la cabeza separada del resto del cuerpo A pesar del estado de los cadáveres Los forenses no dudaron De que se trataba de las tres chicas del pueblo de Alcácer Las investigaciones llevaron a Antonio Anglés Y a Miguel Ricard Al primero hasta el día de hoy se lo sigue buscando Por su parte Miguel fue detenido Este terminó confesando que iba en el auto con Antonio Y levantó a las chicas en una estación de servicio A las mismas las secuestraron Y según él Antonio las abusó y mató Él no, solo lo ayudó Hasta el día de hoy el caso tiene muchas cosas sin resolver Por ejemplo Antonio nunca fue encontrado Y Miguel también cambió su declaración Pasando a decir que solo lo ayudó A decir que abusó pero solo de una de ellas Además contó que después de levantarlas Se dirigieron a una edificación abandonada Y las ataron a un poste de madera Y que Antonio las fue desatando de a una para abusarlas También contó que durmieron junto a las chicas atadas Y que al día siguiente fueron despertados por los llantos y quejas de las mismas Por lo que Antonio enfurecido las golpeó con un palo Finalmente Antonio salió y cavó una fosa Y les quitó la vida a punta de pistola También este caso generó que se cree una teoría La cual dice que estos dos solo eran unos títeres Que seguían las órdenes de una banda organizada de asesinos En esta teoría se cree que Ricard solo se habría encargado de enterrar los cadáveres de las niñas A las que se le habría dado muerte en otro lugar no determinado Esta teoría también dice que Antonio no se fugó Sino que fue asesinado Para evitar que delatase a los verdaderos culpables Esta banda estaría dirigida por políticos y empresarios con mucho poder Que se dedicarían a la grabación de videos snuf Los iterantes de esta banda pagarían grandes sumas de dinero A cambio de quitar la vida a las personas que aparecían en esos videos En cuanto a las niñas Habrían estado retenidas en 4 lugares diferentes de Madrid ¿Vos? ¿Qué opinas de todo esto? La verdad que esta teoría es muy oscura Ya sabemos igualmente que todo esto de los videos snuf es real Hay muchos casos En este canal hemos relatado Es más, si existe en caso de personas que le piden a otras que maten animales de tal forma ¿Cómo no va a existir esto? Como ya les dije muchas veces El mundo está muy podrido Así que nada más amigos Por acá voy a finalizar con el video Espero que les haya gustado Si es así les ayudo a dejarme un buen me gusta Además siguen a este canal y activar la campanita de notificaciones Por acá les dejo mi Twitter, mi Twitch y mi Instagram También se las dejo en la descripción de este video Así que nada más gente Nuevos juegos de la bala Me despido y nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!